¿Bueno? Sí, sí, Talia. ¿Hablas tú? Sí, ¿quién habla? Erick, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Es a las 8. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pues, pedir permiso. Y aquí pídele permiso. Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, no, háblame al rato. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz. Esta súbita confusión Esta loca cosquilla Desordenándome El corazón Esas ganas de no sé qué Que me atacan de pronto Y pierdo la razón Mirándote Lo siento Lo siento es que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento Al mío van Descargas electricidad Yo no sé Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Parece Parece que es amor Lo voy a averiguar de una vez Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Que sí es amor Parece 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 Que sí es amor Noche Noche Y no quiero Y no quiero salir Como la ves Ni yo Mismo me reconozco Me transformé Y vivo pensando en los dos Un rato Será que al fin Me enamoré Y no sé si es amor Pero parece que sí Se retiene el reloj Se retiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Es la revolución Que yo no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar de una vez Office Que no sé ni lo voy aalar Que no sé si es amor No sé si esaniuini Oye no ¿sabes qué? Que mejor a Oriỏ sería жr ¡Ah! ¡Ah!